Estamos recién reunidos, dialogando y buscando llegar a consensos necesarios, que los necesitamos por cierto, y estamos trabajando en esta declaración de emergencia hídrica y energética. Creo que es muy importante para todos los chaqueños. La verdad que somos optimistas que podemos llegar a conseguir que 22 acompañen esta iniciativa que es trascendental para los chaqueños. Hay varios legisladores de la oposición que nos están con intenciones de acompañar. Todavía faltan, tenemos que tener 22 para poder lograr que esto sea ley y que podamos conseguir este anhelado crédito. La verdad que atípico, estamos en un cuarto intermedio, sesionamos el miércoles pasado y ellos están con otras actividades también y seguramente ahora reunidos con sus intendentes también, con todos los intendentes del Frente Chaqueño. Hoy pasa por la legislatura y tenemos que debatirlo y si no lo hicieran, tendrán que responsabilizar. Sería la ciudadanía a todos los legisladores de la oposición que no quieren acompañar esta iniciativa, que es, vuelvo a decirlo, fundamental, sumamente importante para todos los chaqueños. El intendente del Sausalito, que es de la oposición, claramente acompaña. La intendente de Tres Isletas, entre otros. Desde que inició este proyecto, desde que se lo presentó, estamos prácticamente en comisión permanente hablando de esta iniciativa, de este proyecto. Algunos intentando agregar algo, quitar, agregarle una coma y demás, y con algunas pretensiones, pero estamos prácticamente en comisión permanente. La reunión con los intendentes fue una reunión importante. La verdad que los intendentes están muy comprometidos con esta situación porque saben lo que se viene. De 600 millones de dólares que necesitaríamos los próximos meses y años para tener un sistema energético estable, estamos pidiendo nada más que un cuarto de eso. Y decirle a la gente que nuestro plan no es endeudarnos. Nosotros invitamos también al resto, al diputado Encheruk, lo invité a Basilei Ljubanov, que es de Charole. La verdad que espero que tengan claro ya su voto. Desde que asumió Capitanich en el 2007, a la fecha, incluyendo el gobierno de Pepo, se aprobaron nueve o diez créditos de endeudamiento. El gobernador Esdero y yo hemos aprobado un montón de esos créditos, casi todos, porque eran créditos que se necesitaban para obras. A ver, ¿cómo no voy a aprobar yo un crédito para el acueducto? Entonces, queremos la misma reciprocidad, que se entienda que acá no estamos juntando plata para nadie. Acá lo que estamos haciendo es tratando de terminar obras inconclusas que nos permitan salir de esta situación más que comprometida. La verdad que tenemos la expectativa es que voten todos. Lo más útil sería que voten todos, porque eso además le da virtualidad a una ley, que haya unanimidad de criterios en este tipo de cuestiones. Y hoy por hoy, a ver, que me definan desde la oposición qué hacer con una definición que no han tomado en 16 años. Caramba, es para pensarlo, ¿no? A ver, 16 años no pudiste resolver, tuviste equipos alquilados por una empresa, a una empresa como Agreco, pagado a través de CAMESA o del gobierno nacional, en lugar de hacer las obras básicas de infraestructura para que esto no suceda.